El pasado 5 de noviembre, seis compañeros de Telefónica iniciaron una huelga de hambre en los locales del Comité de Empresa de Telefónica en Barcelona en contra del despido injusto de uno de sus compañeros, Marcos Andrés Almenteros. Telefónica lo despidió por estar de baja médica, argumentando que podía hacerlo en aplicación de la reforma laboral aprobada en septiembre de 2010. En la carta de despido, Telefónica le manifestaba literalmente, usted no es rentable. Repito, usted no es rentable. Ya de por sí, esa argumentación demuestra la falta de sensibilidad de quienes están al frente de una empresa que mueve miles y miles de millones de euros, que representa la punta de lanza del imperialismo español y europeo en América Latina y que no tuvo escrúpulos en renovar el contrato a Iñaki Urdangarín como consejero de Telefónica Internacional por 2,7 millones de euros anuales. Ahora disfruta de excedencia temporal ante la posibilidad de que el procedimiento judicial que tiene abierto pudiera tener alguna incidencia negativa para el grupo Telefónica, según declaró el propio Duque de Palma en nota de prensa. ¿Esos 2,7 millones anuales sí eran rentables? No es un problema de rentabilidad, sino de callar las voces discrepantes. El compañero despedido es conocido por su compromiso sindical en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Y Telefónica pretendía sentar un precedente para callar a quienes no se conforman ni se muestran dóciles con las pretensiones empresariales. Hasta los propios juzgados han rechazado por dos veces ese injustificado despido. Primero, el juzgado de lo social, que dictó sentencia considerándolo nulo. Posteriormente, ante el recurso de Telefónica, el Tribunal de Justicia de Cataluña volvió a dictar sentencia contraria al despido considerándolo improcedente. Sin embargo, la dirección de Telefónica, sin importarle la injusticia cometida, ha mantenido el despido. Ante esta situación, la plataforma Marco Readmisión, la plataforma Siso y Rentable y dos sindicatos del Comité de Empresa de Telefónica, Cobas y Construcción, decidieron iniciar esta huelga de hambre para despejar la actitud represiva de Telefónica y exigir la reamisión de su compañero. Desde entonces, son muchas las acciones de solidaridad y apoyo que se están realizando. Charlas, concentraciones, manifestaciones... Pero todas ellas, además de la propia huelga de hambre, están siendo silenciadas por los medios de comunicación, mientras Telefónica ha respondido con más represión, amenazando incluso a los compañeros por estar usando locales de Telefónica. Recordemos que son los locales del Comité de Empresa. Este silencio cómplice demuestra la hipocresía que nos rodea. Cuando se cuestiona a quienes mueven los hilos del poder económico y financiero, y Telefónica forma parte de este sistema capitalista que nos ha abocado a esta crisis, y que se unen acallando a quienes protestan sin mostrar ni siquiera sensibilidad alguna ante estos casos, que pueden tener graves consecuencias si Telefónica mantiene su miserable cerrazón a negociar y a buscar una salida digna a un conflicto que solo ellos han generado. Precisamente, después de 18 días de huelga, uno de los compañeros en huelga de hambre tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital ante el grave deterioro de su salud. En la mañana del 27 de noviembre, se realizó una rueda de prensa multitudinaria, a la que asistieron numerosas formaciones de izquierdas, sindicatos y organizaciones sociales que se comprometieron a mediar con la empresa. A continuación, el equipo médico, los asistentes y todos los compañeros que han estado apoyándoles, les han pedido que finalizasen la huelga de hambre. Después de valorarlo, han decidido acogerse a la mediación y darse un tiempo razonable para conseguir por otras vías la readmisión de Marcos y volver si fuese necesario a la huelga de no conseguirlo, esta vez con más fuerzas de las complicidades tejidas durante estas semanas. Desde la Asamblea de la Berneda San Martín, deseamos su total recuperación y mostramos nuestro rechazo a ese despido y a la represión ejercida por la dirección de Telefónica. Y nos solidarizamos con los compañeros y compañeras en lucha. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras para que participen de los actos de protesta convocados ante esta injusticia y muestren su solidaridad con los compañeros en lucha. Readmisión despedido. Solidaridad compañeros en lucha. Renacionalización de Telefónica ya. Gracias.